Sí, estoy tranquilo, sé que a poco voy agarrando ritmo, que jugar 90 minutos tras 90 minutos me hace bien para encontrarme bien físicamente, volver al punto de velocidad que tenía antes de lesionarme, fueron dos lesiones seguidas en muy poco tiempo y quiera o no se nota, pero estoy tranquilo, de a poquito voy a ir mejorando y bueno, esa es la...